El partido ante la granja parecía el encuentro perfecto para confirmar la mejoría de la cultural y sumar así la tercera victoria consecutiva. En el once inicial había novedad, David era titular en la portería leonesa. El partido fue un monólogo de los de Luis Tembranos, pero un monólogo de los malos. Dominio de principio a fin, pero con muy poco fútbol. Las mejores ocasiones, aunque sin ningún peligro, eran para el conjunto segoviano. Al filo del descanso aparecía el de siempre, David Murciego. Pero Murcie suma ya siete goles. El paso por vestuarios pareció despertar a los de Luis Tembranos. Las ocasiones comenzaban a llegar, pero Esaú empezaba a comprobar que esta no era su tarde. Y de tanto perdonar, a punto estuvo Lomas de conseguir el que hubiese sido un injusto empate. Buena intervención de David. Esaú tampoco tenía suerte con su tercera ocasión. El punta leones seguro que sueña con estos fallos. Poco más daba el partido de sí. Lo mejor, los tres puntos. Y muchos comienzan a ver en Murcie un nuevo ojito. Hombre, hay cosas que no se han hecho bien, lógicamente. Pero creo que es un resultado justo, que hemos merecido la victoria. Y que seguimos creciendo, que hay que mirar lo positivo. Y lo positivo son... Llevamos dos jornadas a portería cero. Y eso es importante porque sabemos que creamos ocasiones y que arriba tenemos buena efectividad. O por lo menos de las que tenemos las marcamos. ¡Gracias! ¡Gracias!